...de viviendas debemos hacer, es muy duro eso, lo decía Miranda mucho, después mi tutor de Sínica Arrea, y es verdad, los arquitectos tenemos una obligación, es hacer algo mucho mejor de lo que la gente nos solicita. No sé si tiene que ver con algo que Juan Ignacio y Sández, y que yo creo que es muy interesante, es decir, en lo poco o en lo mucho, con las posibilidades que nos den, con los medios que nos den, los clientes que tenemos en cada momento, hay que intentar hacer lo mejor posible, dar la mayor calidad de vida y hacer lo mejor posible en la arquitectura, en la imagen de la arquitectura que estamos dando a la ciudad, y también en la forma de vida de nuestros ciudadanos a los que le estamos haciendo a la vida. Eso supone poner en revisión todos los modelos que hasta ahora se han producido. Yo he sido un rebelde, poco pero algo, en los temas de urbanismo y en los temas de planeamiento urbanístico de esta ciudad, porque no entiendo, no entiendo, como la crítica también la ha hecho Juan Ignacio, que eso me dirijo a él, no entiendo que no se pudiera hacer lo que Jacob se hizo en Santinaco, y nos costó mucho el tiempo y complicaciones, que es la manzana cerrada de toda la vida, ponerla de pie para que se produjera algo que podía ser interesante, que es una terraza, mirador, parque, desde el cual se vea la Sierra de Madrid. Bueno, pues eso, he hecho una cosa que no sé los que me han visto, los que estáis detrás de la columna, pero que es simplemente coger la caja, la manzana cerrada, y ponerla de pie. Es decir, eso que yo lo vi cuando me hicieron la primera visita, no creo que fue cuando estuve yo en Holanda viendo su obra, y con algunos de ellos, y bueno, pues es así de sencillo, es decir, luego teniendo un desarrollo, pues muy complicado, como sabéis, porque técnicamente es complicado, pero es una distancia. Entonces, ahí tiene que haber una reflexión que va mucho más allá de la tipología en cuanto a si tiene que tener 30 metros o 60 la vivienda, y si tiene que tener las camas abatibles o de otra forma. Bueno, la reflexión tiene que ir en la línea de qué arquitectura estamos produciendo hasta la ciudad, y por tanto, qué ciudades estamos haciendo. Yo no entiendo que hayamos hecho una parte de los PAU con un planeamiento que tiene 15 y 18 y 20 años, la mayoría, en el mundo de todos menos Vallecas, y Vallecas lo hemos podido variar muy poquito, no lo entiendo. No, porque si un coche varía en 20 años, tanto como estamos acostumbrados a ver cómo varía, pues normalmente para mejor, pues una lavadora, todo, dentro y fuera, porque la vivienda y el urbanismo tienen que ser el mismo de hace 20, de hace 30, de hace 40 años. Y ahora mismo, hay mucha gente que está haciendo la misma arquitectura que se hizo, pues para ponernos un ejemplo, en Valdebernardo. Valdebernardo tiene edificios que son idénticos a los que están haciendo ahora. Bueno, pues Valdebernardo es un crecimiento de hace, efectivamente, eso, que estaba yo entrando, hace 14, 15, 20 años. Yo creo que tenemos que tener dos aspiraciones. Una, la de hacer funcionalmente y, desde luego, desde el punto de vista arquitectónico, algo mejor, pero sobre todo y también fundamentalmente tenemos la obligación, creo, moral de innovar, de innovar, de dar en la ciudad cosas diferentes. Gracias. 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 Gracias.